¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me haces esto, Andrea? Carlos Luis... ¡Hermana! Me acaba de llamar Kevin, que Carlos Luis... ¿No sé todo? ¿Por qué me haces esto, mascotita? ¿Y tú, desgraciado? ¿Eh? ¿Por qué me callas con este pobre tono, con esta mujer? ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate! Andrea no es mi amante. No seas imbécil, no seas infantil. ¿No te das cuenta que los descubrimos? Carlos Luis... Es verdad que estoy enamorada de otro. Así como también es verdad que te quiero. Pero ya no te amo. Pero ese otro no es Reinaldo. Yo amo a Luis Francisco Fernández. ¡Pero esta mujer está loca! A mi novio solo lo amo yo. Entonces nos estás dando la razón, Andrea. Nos estás diciendo... ...que Luis Francisco es tu amante. No, él es Reinaldo. ¡Oh, de... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Un momento! Andrea, por eso estoy aquí. El hombre que tú crees que es Luis Francisco no lo es. Él se llama Reinaldo. Luis Francisco soy yo. ¿Qué hubo? Uy, mi brother. Yo no te recomiendo que subas. Allá arriba está armada tremenda trifulca. ¿Cómo? El prometido. El boyfriend de la Andrea. ¡Se enteró de todo! ¡Ese tipo está como crazy! ¿Cómo que tú eres Luis Francisco? Ustedes se están burlando de mí. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me quieren volver loca? Calma, hermano. No, no, no me calmo. Tú no puedes ser Luis F. Yo contigo no siento cosquillitas en el estómago. Tú no te pareces a mi destino. ¡Qué desgraciados! ¿Cómo pudieron jugar con ella? Ay, bueno, ella se lo buscó. ¿Seguro fuiste tú? Pero ¿sabes qué? Luis F. no te quiere. Eres una niñita plástica. ¡Mírate! ¿Te crees que das amor, pero lo que eres es un pegoste? ¿Dónde está tu intuición femenina, querida? Te engañaron. Mentira. ¡Eso es mentira! Él es Reinaldo y Luis Francisco es otro y ya lo voy a llamar. Andrea, no es necesario que estoy. Lo que están diciendo ellos es verdad. Yo te engañé. Yo soy el verdadero Reinaldo. Te engañaré. Yo seré tan contrario. Lo que estoy enamorada. Gracias.